No te sientas así, no te quise ofender, pues no fue mi pensión, solo hablé por mi corazón. Es muy claro que tú nada sientes por mí, yo lo entiendo, está bien, solo quiero decirte antes de partir. Y a donde vayas, no vas a encontrarte, algún libidinoso que te hable palabras románticas. Y a donde vayas, tarde o temprano, tocar a alguien en tu mano y un beso le pedirás con tu mirarte. Y entonces vas a comprender, lo que es sentir amor así. Querrás que no se rían más de ti, por no causar tan solo lástimas. Y entonces solo pensarás, si él siente el mismo amor por ti. Y si aciertas tú por fin serás feliz, pero si no entra un llanto pensarás en mí. ¡Suscase que volé! ¡Suscase que volé!